...y recibamos con un fuerte aplauso a Luis de la Sagra... ¡Luis de la Sagra! ...y recibamos con nosotros uno de esos hombres que lucha desde su autonomía para sacar adelante el boxeo. Es el presidente de la Federación Aragonesa de Boxeo. Damas y caballeros, fuerte al groso para Ricardo Lecina. ¡Aplausos! 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 También está entre nosotros una gran persona que además es conocida como el maestro. Un hombre que dedica su tiempo a sacar, a formar y sobre todo a trabajar no solo con boxeadores sino también con personas. Damas y caballeros pedimos que suba al cuadrante a la abajo. ¡José Farenciano! ¡Aplausos! 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 ¡Fuertes aplausos para José Valenciano! ¡Aplausos! También una de esas personas que son importantes en el mundo de los boxeos y se les conoce como tercer hombre, muchísimos años de experiencia y de sapiencia que va a un cuadrátero, damas y caballeros, Lázaro Carrasco ¡Fuertes aplausos para Lázaro Carrasco! También aquí con nosotros, historia viva del boxeo español, un mito todo un campeón de Europa del peso pesado que puede decir que fue al otro lado del charco a enfrentarse con los más grandes y dentro de los más grandes hablamos del mejor de todos ¡Gracias y caballeros! ¡Alfredo Evangelista! ¡Un campeón! ¡Alfredo Evangelista! También otro de esos árbitros que dignifican el boxeo y que además que de vez que hay una penada no le importan los kilómetros que sean tiene que estar presente, damas y caballeros ¡Fuertes aplausos para el señor Matilla! ¡Señor Matilla! También en eventos como el que estamos viviendo esta noche que insistimos, se hacen con todo el camino y se intenta que estemos todos disfrutando como si fuésemos una familia hay encuentros o reencuentros que emocionan en este caso un boxeador bravo, digno, con muchísimas anécdotas y al que hacía tiempo que no le veíamos ¡Fuertes aplausos para Luis Montes! ¡Luis Montes! También está con nosotros uno de los periodistas más conocidos de este país que es un buen amante y aficionado al boxeo aunque todos últimamente a pesar de su tremenda y dilatada carrera pues tiene una frase que le hace muy conocido si a todos le decimos al carrer, ¿de quién hablamos? ¡Alfredo Duro! ¡Fuertes aplausos! ¡Alfredo Duro! También tenemos a personas que no necesitan ningún tipo de presentación por favor que suba con todos nosotros ¡Francisco Carmona! ¡Francisco Carmona! ¡Francisco Carmona! Y el motivo por el que todos estemos aquí arriba es porque una noche más estamos encantados de poder celebrar que tenemos aquí con nosotros a una de esas personas, boxeadores, maestros que evidentemente cuando hablamos del mundo del boxeo han supuesto, supusieron una luz de esperanza cuando el boxeo corrió en peligro y su conocimiento, su sabiduría nos ha llenado absolutamente a todos hace no mucho tuvimos la mala suerte de saber que había sufrido un infarto estuvo delicado pero sabíamos que una noche más al llevar el peligro lo iba a vencer por cabo damas y caballeros estamos hablando del primer campeón de Europa de la historia del boxeo español en el meso norte y se llama ¡Arfonso Redondo! ¡Fuertes aplausos! ¡Aquí está! ¡Arfonso Redondo! ¡Gracias! 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 Siendo una niña, después de sufrir una enfermedad, nos dejó para siempre una mujer que es historia y siempre es la historia porque siempre la recordaremos como la primera campeona de Europa y la primera campeona del mundo que tuvo el Museo Español. Estamos hablando de ti, estamos hablando de María Jesús Rosa. ¡Cuánto aplauso! ¡Gracias! ¡Fuentes aplausos para Mike Sonia! María no está aquí pero su recuerdo siempre lo vamos a tener. Ella siempre va a estar con nosotros. Cada vez que estemos en una velada de museo, como ha pasado siempre, en cualquier momento miremos donde miremos y la contamos con la velada. Ella nos va a sonreír y en ese caso pedimos a una representante de la promotora, Budena de Río, que por favor suba al modelátero para que pueda entregar aquí en Esconia ese rabo de flores que todos entregamos de corazón a María Jesús. ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! Y ahora, como digna, como siempre, donde se vayan a los campeones, vamos a escuchar 10 toques de campana para la memoria, para ti. Hola María Jesús Rosa, primera campeona de Europa y del mundo en el boxeo español. 12, estamos hablando de una campeona mundial. ¡Fuertes aplausos! 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 Descansa en paz, María Jesús Rosa Y escuchamos esta oración ruida de silencio a la memoria de María Jesús Y escuchamos esta oración ruida de silencio a la memoria de María Jesús Y escuchamos esta oración ruida de silencio a la memoria de María Jesús ¡Fuertes aplausos! Y sobre todo muchísimas gracias a todos los que habéis venido, son muy grandes, ¡vamos a seguir por la velada!